Música 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 No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Santo Bogrero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero escuchar El universo, el mundo entero Te tienes que adorar, te tienes que cantar Santo Bogrero, Dios de los cielos Te quiero adorar, te quiero escuchar El universo, el mundo entero Te quiero adorar, te tienes que cantar Santo Dios, Dios de los cielos Música 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 Música